Y hay una imagen que sacudió, un baño frío para una representante de la política. Una reunión política tiene como protagonista a Angela Merkel, la canciller alemana. Y hubo un accidente. Un mesonero, un mesero, derramó accidentalmente varios vasos de cerveza sobre su cuello y sobre su espalda. Presten atención. Y hubo un accidente. 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 Un accidente la palabra M, claro, en su idioma, pero dijo, Merkel se dio vuelta y me sonrió. Pasó a hacer una anécdota, pero bueno, Angela Merkel recibió ese baño de cerveza fría sin querer, como un accidente.